En el capítulo anterior, los alienígenas invadían la Tierra, sembrando el tapón allí por donde pasaban. Terrícolas, tenemos un disco de Juan Magán y nos dudaremos en usarlo. Música maestro. Mientras tanto, Mario recibía la visita de un amigo muy especial. Cuando vea una película de porno, se me pone el coño como un orbe. No, este no. Bob. ¿Los doy de cachondeo o qué? Este Bob. No, el otro. Hola, ¿cómo estamos? El cual le explicó que debían usar las semillas de Budasix para acabar con los marcianos. ¿Podrá la panda de Mario salvar el planeta Tierra? Necesitamos más semillas para hacer frente a los marcianos. Más que nada porque la nave nodriza es un poco más grande de lo que pensábamos. Un pelín. Tenemos que ir a ver al chamán Papa Joe. Seguro que tiene semillas de sobra. ¡Eso es! ¡Rápido! Apresurémonos. ¡No perdamos tiempo! La humanidad depende de nosotros. Recuérdame que tengo que comprar un parabrisas. ¿Qué pasa, man? Hola, chicos. ¿Qué tal? No me lo digáis. Necesitáis semillas de Budasix para vencer a los extraterrestres. No jodas. ¿Cómo lo sabes? ¿Te ha aparecido también el diablo? No, es que había el capítulo anterior. Pues no me queda ni una. ¿Qué? Es que son tan buenas que se han acabado las existencias. ¿Y qué podemos hacer? Hombre, hay una solución. Seguidme. Pues aquí está. ¿Qué es eso? Es la semilla madre de Budasix. La reina de las semillas. La única con poder suficiente para vencer a los alienígenas. Vaya semilla más gorda. Yo no estar gordo, yo estar fuerte. Mirad qué pectorales. Oh, gran semilla. Ayúdanos destruyendo la nave nodriza de los martes. Silencio, por favor. Llevo muchos años intentando llegar a Nilvana. Aclaré, sería un poco de silencio allí. Oh, amiga. Si nos ayudas, te daré una ración de tu fertilizante top crop favorito. De acuerdo. Que empiece la fiesta. Bueno, pues ya está. Asunto resuelto. El único problema es que la nave ha caído sobre nuestra plantación y está haciendo toda la cosecha. Me lo parece a mí. O el ambiente aquí está un poco cargadito. ¿Sabías que también tengo un amigo con un solo ojo como tú? Mira, te lo voy a presentar. Es como el brazo de un niño agarrando una manzana. Pues aquí está. ¿Qué es eso? Tengo el coño que me hace chispa. ¿Alguien podría darme fuego? ¡Qué cuello más largo, muchacho! Yo también tengo una parte larga en mi cuerpo. Te la voy a enseñar. Tiene cronismo. ¿Cronismo? Sí. Un huevo colgando y el otro lo mismo. Tiene cronismo. 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 Gracias.